Bienvenidos al décimo capítulo de la saga de coding en Minecraft Edu, en este capítulo vamos a ver cómo construir, pero en lugar de hacerlo con el builder que lo vimos en el episodio anterior, esta vez lo vamos a hacer con un ejemplo de la gente, así que le voy a dar a la C, y dentro de los tutoriales tenemos aquí, si bajamos un poquito tenemos la parte de la gente, en la que podemos decirle que haga un hoyo, una torre, un muro y una pirámide, entonces vamos a seleccionar y abrir el ejemplo de la pirámide para ver cómo está programado, lo vamos a ver en bloques, aunque en Java ya sabéis que tiene una pinta similar, esta vez en la casa teníamos que dar dos variables, la anchura y la altura, esta vez para la pirámide sólo le tenemos, sólo va a necesitar el tamaño, el ancho de cada uno de los lados, entonces en función de eso, el agente cuando se mueva va a ir colocando y se va a ir girando como ya sabemos, pues cuatro veces y luego se moverá hacia arriba, y qué va a pasar aquí, este comando lo que va a hacer es que va a volver a ejecutar el comando de arriba, pero reduciendo el tamaño en dos, es decir, reduciendo los dos laterales para que la pirámide tenga ese aspecto escalonado que tienen en minecraft, entonces si me vengo ahora para acá, tengo que llamar a la gente, así que en el ejemplo hay que añadir alguna cosita más, así que me voy a venir aquí y le voy a decir que me traiga a la gente hasta mi posición y luego también le podemos girar, lo bueno de este comando es que vamos a poder seleccionar directamente donde queremos que haga la pirámide, no es nada complicado, ¿por qué?, porque sabemos que se va a mover hacia adelante, entonces donde le coloquemos sabemos que se va a mover hacia adelante y luego va a girar hacia la izquierda y ese es el espacio en el que va a construir, así que ahora sí que sí, me vengo al mundo, lo traigo para acá, ya está mirando para acá, es decir, que construiría la pirámide mirando hacia allá y luego para allá, no quiero que la haga que tengo ahí la casa, así que yo creo que le voy a traer para acá, mejor, y ahora pues si así le puedo mandar para que haga la pirámide, no nos tenemos que olvidar de que necesitamos bloques para que nuestro agente construya, como estoy aquí en supervivencia, pues me voy a ir aquí al reto anterior y voy a coger piedra y con esto ya sí que me vengo aquí a la gente y se la colocó en el primer bloque del inventario, porque si volvemos al código veis que aquí no está marcando que utilice otro bloque, por lo que va a utilizar por defecto el primer hueco de su inventario, y ahora ya sí que sí, sólo tendríamos que venirnos y decirle el tamaño que queramos hacerlo, le voy a dar 7 de tamaño y os aviso, construye despacito como ya sabemos y yo con la gente he llegado a construir pirámides más grandes, pero tarda mucho y si nos alejamos de donde él está construyendo va a dejar de construir, así que no es igual que el builder que como vimos en el episodio anterior nos construía la casa en un momento, sino que aquí a la gente le lleva un ratito y además no nos podemos ir muy lejos porque el comando se deja de ejecutar, así que en este caso hay que vigilar un poquito más la construcción que le estamos pidiendo a nuestra gente, en este caso pues vemos que nos ha hecho la pirámide igual que en el ejemplo, y esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y no sé si haré más sobre sobre coding en minecraft, así que si queréis que haga algún vídeo más en concreto dejadme en los comentarios y lo veo, si no pues llegaríamos hasta aquí en esta saga a menos que saquen alguna novedad más que quiera comentar, y bueno para continuar pues si algunos queréis pasar por mi twitter tendré ahí una pequeña encuesta activada sobre los siguientes temas de los que podemos hablar ya incluso en minecraft normal, en la versión educativa, porque estoy pensando en hacer algo sobre redstone o sobre comandos, así que bueno si queréis algún especial pues podéis ir a la encuesta, votar, dejármelo también aquí en los comentarios, lo que queráis. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.